Hola amigos y amigas, ¿qué creen? Les presumimos. Estamos en el Festival de Verano 2022. Claro, un evento que la van a pasar increíble. Tienen que venir con sus familias, amigos, todos. Tienen un montón de actividades que la van a pasar increíble. Lo mejor de todo esto es que la entrada es gratis. Así es. Pero ¿saben qué? Vamos a darles una probadita de todo lo que pueden hacer en este increíble festival. ¡Vámonos! Hola amigos, ¿qué creen? Pues estamos aquí en Pabellón Guanajuato con Jorge de Casa Gips. Un gusto. Fíjense que él se dedica a la fabricación de vino de Jamaica. Como primera instancia, ¿verdad? No es un vinito. Lo decimos así comercialmente porque usamos los mismos procesos enológicos para la elaboración de nuestro tinto. ¿Cuáles son nuestras elaboraciones? La manera de obtener nuestro alcohol es mediante los procesos de fermentación. Quisiera que me platicaras cómo surge esta idea, de dónde viene. Gips nace en el 2017 como una alternativa para invitar a las personas que no están acostumbradas a consumir vino, que le den una oportunidad. Oye, nos platicabas que la Jamaica, como tiene muchas propiedades, se lleva muy bien con muchos platillos mexicanos de la región y demás. ¿Cómo son estas combinaciones? Platícanos. Resulta que la Jamaica es un elemento tan bonito. ¿Por qué digo tan bonito? Porque es súper combinable con todo. Y también tenemos un plus. Al no tener los taninos que sí tienen las uvas, este vinito no da crudo al día siguiente. ¿Qué beneficios tiene ser marca Guanajuato? El principal beneficio que te da es que te sientas orgulloso de tu estado. Realmente las personas tienen que venir aquí a Pabellón Guanajuato para que se maravillen de todo lo que hace su estado. Bueno, pues ya lo escucharon. Así claro que dan ganas de venir al Festival de Verano 2022. Así, vengan. Y pues bueno, vamos a probar otra vez este vinito. ¡Oh, sí! Amigos, miren nada más qué hermosa bolsa de piel de becerro tengo en mis manos. Y pues bueno, ahora estamos con Miguel de Marca BG que nos va a platicar un poco acerca de su marca. Somos una marca 100% guanajuatense. Estamos en Pabellón Guanajuato. Atendemos a toda la república y también envíos a Estados Unidos. ¿Qué tipos de productos tienen? Tenemos ahorita una vertiente muy interesante que son regalos corporativos que pueden ser desde un llaverito, un tarjetero con su grabado láser de la marca, logotipos, nombres, lo que sea, hasta maletas de viaje que son pues nuestro producto más grande ahorita en dimensiones. ¿Son piel? Sí, todo es piel porque tratamos de que los productos les duren. ¿Qué esperan de este Festival de Verano 2022? Pues captar algunos clientes potenciales. Ya vinieron unos clientes que son extranjeros, entonces se van contentos, me platican lo que han visto y bueno, todo esto gracias a pues a gobierno del Estado, ¿no? Oye, y pues es garantía que es calidad porque pues ustedes son marca Guanajuato, ¿no? Así es, marca Guanajuato, bueno, para nosotros es un orgullo, es poderles plasmar en cada pieza nuestra pasión por lo que hacemos, por nuestro trabajo. Oye, y pues aquí por supuesto aceptan la tarjeta Guanajuato contigo, ¿sí? Así es, bueno, tenemos nosotros el 10% de descuento en pago en efectivo y les podemos hacer también un descuento adicional, hay que presentar la tarjeta. Y ya por último, Miguel, ¿algo que le quieras decir a la gente? ¿Alguna invitación que quieras hacer? Bueno, pues los invitamos a que consuman lo local, esto la verdad pues nos ayuda bastante a todos, ¿no? Es como una cadena que ya la mayoría conocemos, nos genera empleo a nosotros, genera empleo para las demás personas y al final de cuentas esto nos beneficia a todos. Claro que sí, pues ya lo escucharon y pues vengan. Bueno amigos, pues yo ya vine al pabellón Guanajuato donde van a encontrar ropa, accesorios, comida, vinos, de todo. Ya lo saben, si es marca Guanajuato, es bueno. Bueno, pues yo ya estoy probando lo más tradicional de este festival de verano, estoy aquí con Britney en la panadería Pineda, cuéntanos Britney, ¿qué va a esperar la gente que los visite? Pues miren, nos esperamos a que vengan a consumir aquí el rico de pan de nuez, de nata, de queso, de mantequilla, queso con salsa moran, es café con queso, de nata, gorritas de nata. Tienen de todo, ¿qué esperan ustedes de este festival? Pues que vengan aquí a disfrutar, es un evento muy familiar, hay muchos eventos, la entrada es gratis, pueden venir a divertirse y también a consumir el delicioso pan y de las demás cosas que pueden encontrar aquí. Pues ya lo saben, yo me voy a echar un pedacito de este pan de nuez. Aquí los esperamos. Oigan, pues nosotros no paramos con tanta novedad, ahora nos encontramos con la señora Carmen que nos va a contar, ¿qué van a encontrar ustedes al venir aquí a este negocio? Pues en este negocio vendemos piñas coladas en diferentes presentaciones. Una vida muy refrescante y muy divertida, miren, de todo hay, ahorita van a ver. ¿Qué les diría a las personas que vienen a esta edición? Que vengan a la feria de verano, además de muchísima gastronomía, espectáculo y pues mucha diversión. Así que los esperamos. Como ya pudieron ver, hay muchísimas cosas que hacer, que comprar, que comer, se la van a pasar increíble en los juegos, la comida, todo está fantástico. Así que tienen que venir a este Festival de Verano 2022. Impresionante todo lo que el Festival de Verano 2022 ofrece. Recuerden que termina el 14 de agosto, no se lo pueden perder, es un evento muy familiar, muy padre, hay de todo y la entrada es gratuita. Así es, no hay pretexto alguno para no venir. Vengan con toda su familia, con sus amigos, aquí los esperamos. Hasta la próxima. Bye.